Muy buenos días, el día de hoy vamos a orar la cita de Mateo 5 del 38 al 42 y nos dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio, para quitarte la túnica, cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos, en su servicio, camina con el dos mil Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda Te queremos dar gracias Jesús por el regalo de tu evangelio El regalo de la relación que nos invitas a tener contigo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Y bueno, ya en línea, ¿no? A lo que la iglesia nos invitaba a meditar ayer, ¿no? Ayer pues celebramos a la Santísima Trinidad Celebramos un Dios que es relación, que es comunidad, que es familia Y que nos invita, nos invitan, ¿no? Los tres, ¿no? La Trinidad y María A sentarnos con ellos ¿Sí? Y a también nosotros Invitar a nuestra mesa, todos, ¿no? Sin excepción ¿Sí? Y como lo más difícil Es sentar en nuestra mesa A los que nos hacen daño A los malos A los ruines ¿Sí? Jesús hoy en esa amistad ¿No? Que tiene con nosotros Nos habla sobre su pasión Porque todos se salven Y nos habla de cómo Nosotros debemos tratar a los malos A los que nos hacen daño A los que sencillamente no les importamos A veces los que simplemente nos utilizan ¿Sí? La palabra comienza, ¿no? Con Jesús Y es bonito contemplarle Sí, Él hablando a sus discípulos, ¿no? Como un amigo Como un maestro Como un padre Que quiere lo mejor para ellos ¿Sí? Y les dice Ustedes antes escucharon Ojo por ojo, diente por diente Si tú me quitas un ojo Y yo no te hice daño Lo justo Es que yo Pague tu maldad Haciéndote algo proporcional A lo que tú Me has hecho Ni más ni menos Proporcional, ¿no? El daño que tú me hiciste ¿Sí? Tú mereces Que yo te lo haga Proporcionalmente Y ahí yo creo que todos los abogados Que están escuchando Pues estarán de acuerdo conmigo Que es Que es una de las tantas bases, ¿no? De la justicia, ¿no? Un castigo proporcional Al daño Que se ha hecho Vemos en El Salvador, ¿no? Como Como tratan los mareros, ¿no? Un daño Proporcional, digamos A todo lo que han hecho Quizás Inclusive para algunos Es un castigo Pequeño En comparación Al daño Que han hecho, ¿no? Y Pero sin embargo ¿Cómo? Pues si Si hay un castigo Que la gente puede ver Pues todos aplauden, ¿no? Y están muy felices Que sea justicia Y Jesús hoy nos propone algo, ¿no? Nos dice Fíjense Que me llama mucho la atención No he estado subrayado Esa parte No hagan resistencia Al hombre malo Es donde decía Bueno, Jesús Creo que nos estás enseñando A qué hacer Con el hombre malo Que hay muchísimos En el mundo, ¿no? Hay muchísimos Que sencillamente Hacen el mal, ¿no? Y Y quizás Es Es un camino muy difícil, ¿no? Porque Prácticamente Jesús Nos está diciendo Renuncia a tu derecho De devolver el golpe Si te rayaron el carro Por Por maldad Porque No sé Alguna maldad Te habrán hecho Renuncia a tu derecho De rayárselo tú ¿Sí? Un camino Bien difícil Sí Porque Si uno lo ve Es una ley Pues muy lícita Muy lógica, ¿no? De devolver algo Proporcional A lo que te han hecho ¿Sí? Yo leo mucho el evangelio, ¿no? Y quizás Hasta ahorita Como que empiezo A entender Un poquito esto, ¿no? Como que me llevo A ser Consciente De que Muchas veces Aunque Ya haya orado Esta cita Pues Pues muchas veces Yo no me dejo, ¿no? Digo, no me dejo Y esto Pues se hace así Y Y no voy a dejar Que me hagan daño No, no voy a Dejar que me sigan Diendo la cara de estúpido ¿No? Dicen Perdón por la palabra Se me salió de la emoción Perdón ¿Sí? Porque al final Es una respuesta ¿No? Al daño Que he recibido ¿Sí? Otras veces No, ¿verdad? Hay veces Que Ahorita Por ejemplo De que se me salió la palabra Pues Pues Saben No está atento ¿Verdad? Pero hay veces Que sí El Espíritu Santo Está muy atento ¿Sí? El Espíritu Santo Está ahí como Antes que digas algo ¿Sí? O está para recordarte ¿No? Pues desde luego Tú tienes que estar abierto ¿No? Y como que te detienes Piensas Y perdonas ¿Sí? Pero muchas veces No ¿Sí? Jesús Dice ¿No? Nos da un ejemplo ¿No? Si alguien te golpea En la mejilla derecha Preséntale también La izquierda Y a mí me gusta mucho Esta frase ¿No? Porque Ya hace un tiempo Pues una misionera Pues predicando Un poco Este evangelio ¿No? Pero contemplando El momento De la pasión ¿No? Cuando Cuando Jesús Pues habla Viene Y uno de los soldados Del templo ¿No? De los guardias Del templo Le da un golpe Jesús se levanta Y dice Bueno Si 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 ha hablado mal Dime Terminaba diciendo Es que Hay que saber Dar la otra mejilla ¿Sí? Porque El fin de Jesús No es que te maten A golpes El fin de Jesús No es que Que todavía machacado Tengas que soportar más No No es ese El fin de Jesús Nuevamente El fin de Jesús Es ¿Cómo respondes Al mal? ¿Cómo respondes Al daño Que te hace? ¿Sí? Dirá San Pablo ¿No? Busca vencer El mal A fuerza de bien ¿Sí? ¿Por qué? Hay una película Que le gusta mucho A mi esposa ¿No? Se llama Guerra de novias ¿No? Y es Si no la han visto Pues es Es una Película ¿No? Donde Donde una novia Pues se iba a casar Y resulta que Su mejor amiga Pues se casó El mismo día Entonces Como que ya no podían Estar una en la boda De otra ¿No? Y Y la cosa es que Esta amiga Pues le hace una maldad A una De ahí La otra le regresa Y hace una espiral Cada vez Una maldad más grande ¿No? Pues es lo mismo ¿No? Al final Si Si tú respondes Con mal El otro va a responder Con mal Y así ¿No? Vas a crear un espiral Un círculo vicioso De daño ¿No? Que a veces No salís ¿No? No salís Porque te Odiás ¿No? Empezás a odiar Empezás a A Hacer cosas Con tal de Vengarte ¿No? Con tal de ajustar cuentas Da igual ¿No? Entonces Es como algo Muy interesante ¿No? Para tenerlo Hoy en cuenta ¿Sí? Porque hoy Va a haber gente Que te va a hacer daño Voluntaria O involuntariamente ¿Sí? Hoy hay gente Que te va a herir ¿Sí? Espero que no ¿Verdad? Pero Estadísticamente Es probable O muy probable ¿No? Y entonces Este preguntarte Ahorita en la oración ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Podrás hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Yo sí creo que Que no es No es fácil O sea Eh Es La propuesta de Jesús No es sencilla Yo sí creo que Que quiere un trabajo espiritual No es algo que Que te va a salir a la primera En mi caso ¿Verdad? No tiene que ser el caso de ustedes Desde luego Si Si a la primera Eh Logran No responder bien Como mal Eh Pues muy bien Pero yo Yo creo que lleva Mucha madurez espiritual Como que lleva Mucho camino En la oración ¿No? Pero al final Al final Es Es algo que Que puede llevar años Pero al final Es algo que Que le hace muy bien al mundo ¿No? Que Que vale la pena Trabajarlo Porque Rompes un círculo De violencia Rompes un círculo De intranquilidad ¿Sí? Vale la pena Poner en práctica Esto que Jesús Nos Nos invita ¿No? Y de ahí pone Como que va subiendo de tono ¿No? Porque dice Al que te quiera demandar En juicio Para quitarte la túnica Cédele también Al manto ¿Sí? Y es Es como Como interesante ¿No? Si a gente demanda Y quiere quitarte Lo tuyo Dale más ¿No? Dale ¿Sí? Y Y Y ahí es donde A veces hay que Encontrar ¿No? Como Como la intención ¿Sí? No es que uno sea Menso ¿Sí? No es que uno sea Sea tonto Sino Que uno Va buscando La intención ¿Sí? A veces hay que saber Hay veces que no queda más que perder 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 ¿No? Y Y Y hay que ver ¿No? Hay veces que Tengo que perder Para ganar ¿Sí? Tengo que perder Para que el otro Pueda ganar Y que pueda haber Más allá ¿Sí? Entonces yo siento que Eso nos dice O me decía O me dice a mí Y Para que lo comparta ¿No? No No pierdas Tu intencionalidad Apostólica Tú 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 haces esto Por un mundo mejor ¿Sí? Tú lo haces Para ver el cambio En el otro ¿Sí? Me encanta ¿No? Lo siguiente ¿No? Que Jesús Prácticamente Nos sugiere Dar la mía extra ¿No? Porque dice Si alguno te obliga Ojo con ese verbo ¿No? Obligar ¿No? Verbo infinitivo Si alguno te obliga A caminar Mil pasos En su servicio Camina con el dos mil ¿Sí? Muy muy Porque esta es una mía extra ¿No? Porque Al final una mía Son mil pasos ¿No? Lo que podemos contar Con estos relojitos Pues Seguro Pues Es la mía extra ¿No? Lo que tú estás diciendo ¿No? Y es interesante ¿No? Porque Dice Si te obligan A la mía extra Pues da Dos milas extras ¿Sí? Lo que Prácticamente Yo 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 Entiendo ¿No? Al leer Si Da Dos milas Si tu jefe Te pide Dar esa mía extra Dala Dale Pero Ojo Con intención ¿No? Con intencionalidad Lo hago Por Por el amor Que le tengo a la empresa Por ejemplo Y Que ellos Vean un cambio Lo hago Por los clientes Lo hago Sí Porque tengo necesidad De tu trabajo Y tú te estás aprovechando Pero igual La doy Sí O sea No Nuevamente Lo mismo De 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 saber Dar la otra mejilla Igual Saber dar la mía extra Si toca Si toca Si te obliga Eh Da la Y da doble Sí Sin embargo Sí Siento que 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 Como Como aclarar ¿No? Que Jesús Nunca es injusto Sí No es No es como Como que si hay que Pelear un derecho laboral Si es lo justo Sí Jesús está contigo ¿No? En esa En esa pelea Pero Lucha No 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 luches Sí Haciendo el malo De mala fe Como si lo hacen Los malos Lo que está diciendo Jesús O lo que yo Yo le entiendo A Jesús Sí No 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 te pongas A ese nivel Ponte Al nivel De la bondad Sí Y Y Y creo que Es contemplar a Jesús Jesús siempre fue pacífico Sí Por ahí dirán Bueno En los latigazos del templo Bueno Que Hay que Hay que orar Esas Esas partes Y entender a Jesús también Pero Jesús Fue pacífico Al final A Jesús le mataron A un amigo Juan Del bautista Le mataron A él ¿No? Y Y siempre fue Fue pacífico ¿No? Buscando el cambio En los demás Pero Con intención ¿No? Y por eso termina Al que te pide Dale Y al que quiere Que le prestes No le vuelva En la espalda Sí Sí Sencillamente Sencillamente eso Ahora Ahora ya es el bien Predica Ya es el bien No se te olvide Nunca La intención De ser un mundo Mejor Sí De irte formando Irte relacionando Desde dentro Con la trinidad Sí Y transfórmate Interiormente Interiormente Para poder vivir Esa identidad En este En este mundo Y poderlo transformar Y pidámosle mucho A nuestra mamá María Ella Que todo lo guardaba En su interior Maestra ¿No? De cómo debemos Relacionarnos Con Dios Pide la ayuda A ella ¿No? Intercede Por mi madre Para todos los momentos De hoy Donde voy a estar Tentado A devolver El mal Que me han hecho Que la paz Este con ustedes Es